Buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Buen día. Que intentaron sumarse a un clima de zozobra y que rápidamente la justicia macrista busca desvincularlos del episodio del atentado a Cristina. No, no tengo claro que esos tipos estén desvinculados, para nada. Y quiere que le diga la verdad, tengo la sensación en contrario. Que los que cayeron presos, Guerra, con quien tengo un encuentro personal, porque dos veces me agredió en la calle un tipo que jamás había en mi vida. Este, Guerra y sus amigos. Yo tengo la fuerte sensación de que estando en la cárcel, nos vimos que recibieron 13 millones de pesos en la familia Caputo. Bueno, que esos tipos estando en la cárcel hayan dicho, bueno, no nos dan la libertad, nosotros vamos a contar quién nos dio los 13 millones, para qué, por qué. Y la verdad, muchachos y chicas. Esto ponía en riesgo a varios dirigentes de primer nivel del matrismo. Entonces, rápidamente, la sala 1 de la Cámara de Apelaciones Porteña, tan cuestionada, ¿no? Pluria, Bertuzzi y Lorenz, rápidamente hicieron los deberes y los dejaron de libertad. Y pusieron a la catarba de comunicadores al servicio de comunicar la mentira, lo incomunicable, lo que no se puede comunicar. Realmente, estas cosas asustan en el país, ¿no? Seguimos teniendo estos jueces, seguimos teniendo una situación paupárrima a la hora de tenerte que dirimir estas cuestiones, ¿no? Por eso, repudio esas liberaciones, repudio que estos tipos vuelvan a las calles. Gastón Guerra, todo eso me agredió. El día de la gente, Julio Mendoza de Maza, junto a Pablo Moyano y junto al propio Sergio Maza. Bueno, hechos que difundió ampliamente la televisión. Y, por otro lado, también en la calle Rivadavia y Rincón, bueno, el famoso episodio. Dos horas antes del ataque a Cristina, digo, ¿ese ataque no tiene nada que ver con el ataque a Cristina? No lo creo. La verdad, no lo creo. Uno de estos tipos me persiguió una cuadra y media hasta que me firmó una trompada en la esquina de Pascua y Rivadavia, que fue abordado por una buena cantidad de vecinos que circulaban por ahí, Pascua y Rivadavia, a tres cuadras del Congreso. Bueno, la justicia de la ciudad hizo desaparecer las cámaras. Miren, si no hay cámaras en Pascua y Rivadavia, a tres cuadras del Congreso, ¿dónde va a haber cámaras, no? Hizo desaparecer las cámaras y menos mal que tenemos el testimonio de cuatro nacionales mujeres que atestiguaron que lo que decían era exactamente así, ¿no? Así que, bueno, de esto se trata, veremos cómo se siguen desarrollando los acontecimientos, pero bueno, hay que denunciarlo con muchísima fuerza. Por otro lado, mañana vamos a tener un discurso de Cristina. Queremos saber qué piensa Cristina de lo que le pasó en el atentado. Queremos escucharla ansiosamente hablar de cómo está viendo la perspectiva política, el desarrollo institucional. Queremos ver a Cristina opinando, una mujer talentosa, una mujer brillante, una mujer señala rumbos, señala caminos. Vamos a escucharla mañana en la UOM, en la Unión Obrera Metalúrgica, y el 17% pareciera ser un acto en La Plata, ¿no? Y bueno, estamos con mucha expectativa. Así que bueno, veremos cómo se hace con esto, ¿no? Es increíble algunas cuestiones que están pasando en el mundo y que la verdad, la verdad me dejan los pelos de punta. Estados Unidos mandó a la frontera rusa a ver 141 misiles atómicos, de mediana intensidad le llaman eso. ¿Saben qué quiere decir de mediana intensidad? Que si uno es un misil de estalla, puede matar a 500.000 personas. Eso es mediana intensidad. Bueno, ayer el demente que dirige Corea del Norte volvió a tirar una cantidad de misiles. Alguno cayó muy cerca del límite con su Corea. Realmente uno siente que la paz pende de un hilo, ¿no? Me parece que hoy hay como tres grandes crisis. La crisis de la paz, la crisis energética, que es gravísima. El lunes voy a hablar largamente de esta crisis. ¿Qué papel me toca jugar en esto, no? Y el tercero, la crisis alimentaria. Una cosa muy contente. Y ojalá, mezclando las barajas, que todo esto que esperamos que acontezca con las apariciones públicas de Cristina, es que, bueno, señalen el rumbo de la unidad, señalen el camino de la democracia interna, ¿no? Yo soy de los que están a favor de que haya paso. Creo que si hay paso, vamos a ensanchar la base electoral. Y es bueno que haya, perdónenme, pero estas cosas suceden, que haya muchos candidatos. Es bueno que haya muchos candidatos. Necesitamos que haya candidatos para, en todos los órdenes, para presentar la base electoral. Fíjense, el PRO en eso nos da elecciones, también. Ellos van a tener tres o cuatro candidatos a presidencia. Porque tienen claro que es la forma de ensancharse. Bueno, que tengan muy buen día. Los quiero mucho. Los extraño. Así que, como cada mañana, 7.0. Refrenti. Abrazo, abrandote. Abrazo. Abrazo. Gracias.